Por lo tanto, la empresa COPSA aseguró que el 50% de los trabajadores ya cobró el adeudo salarial correspondiente al mes de abril. El abogado de la empresa indicó además que se cuenta con un préstamo aprobado del Banco República para poder abonar próximamente a los trabajadores que aún restan por cobrar. Esta medida de paralización perjudica tanto a los trabajadores que no cobran salario, obviamente, pero a la empresa también la perjudica porque obviamente los ómnibus no salen, no hay recaudación. ¿Cuál es la situación de la empresa en materia económica? Bueno, la situación es compleja, no es ninguna novedad. Nosotros lo venimos planteando al Ministerio de Transporte desde hace mucho tiempo. Ahora en esta instancia surge la existencia de un préstamo puente que ese préstamo ya fue autorizado por el Banco República, por su directorio. Y calculamos que en esta semana o principio de la semana que viene dicho préstamo a todas las empresas del sector se estaría volcando. ¡Gracias! ¡Gracias!